Hola, hola, ¿cómo están mis preciosas, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Elvita La Negrita con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un delicioso sequito de pollo a La Negrita, muy facilito, muy rapidito y con las cosas que pudimos conseguir, porque con esto que estamos atravesando pues no hemos podido conseguir todos los ingredientes, pero igual tenemos que darnos modos y hacer con lo que tenemos, ¿verdad? Pero igual nos va a salir muy, muy delicioso. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestro sequito de pollo? Pues obviamente el pollo, mira, aquí yo ya tengo una librita de pollo, ya está bien lavadito. Yo lo lavé con una media taja de limón, le lavé muy, muy bien y con un poquito de sal. Y luego lo enjuague y ya está listo para aliñar. Está en presita, si tú quieres hacerlo con una pechuga en pedacitos también te queda muy bien. Pero este yo lo voy a hacer en presitas. Acá tengo una cebolla paiteña, un tomate picado en cuadritos y unas hierbitas, un diente de ajo y unos palitos de hierbitas, del culantro. Es lo único que pude conseguir porque el seco de pollo obviamente lleva pimiento. Yo lo hago con pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo. Pero en esta ocasión no pudimos encontrar porque en sí hay producto pero está muy, muy caro, está por las nubes. Entonces es mejor no gastar en eso porque con lo que vamos a hacer sí nos va a quedar también igual de rico y muy, muy delicioso. Entonces vamos a hacer con lo, como te dije, vamos a hacer con lo que tenemos. Bueno, entonces es lo que vamos a ocupar, nada más el arrocito que igual ya está hecho, el arrocito amarillo. Tú lo puedes hacer amarillo con un poquito de achote o aceite de color o si no con un poquito de, ¿cómo es? De curry. Con curry también te sale amarillo el arrocito. Ya en otros videos ya te he enseñado a hacer el arroz amarillo. Bueno, entonces bueno, ¿qué es lo que primero vas a hacer? Vamos a alinear nuestro pollito. Yo le voy a poner un poco de aliño. Si tú tienes aliño casero, pues mejor. Yo en este momento no tengo hecho aliño casero, por eso compré el aliño ya preparado. Vas a poner más o menos el tanto de una cucharadita porque yo estoy haciendo solo una libra. Si tú haces más, pues ponle un poquito más. Siempre, como te digo, los ingredientes varían de acuerdo a la cantidad que tú vayas a preparar. Vamos a ponerle una media cucharadita de mostaza. Solo media, porque la mostaza es un poquito fuerte y no queremos que se nos pase de sabor. Porque la mostaza tiene un sabor muy, muy fuertecito, entonces por eso hay que ponerle muy poca cantidad. Pero si a ti te gusta, por ejemplo, el sabor de la mostaza, ponle un poquito más. Voy a ponerle media cucharadita de sal, mira. Solo media cucharadita, no más. Y un poquito de comino. Igual media, menos de media cucharadita, mira. Y con eso vamos a aliñar ya nuestro pollito. Vamos a aliñarlo con nuestras manitos. Como siempre digo, ya están bien lavaditas y desinfectaditas. Y son nuestra mejor herramienta para cocinar, para trabajar en lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no es cierto? Que es cocinar para nuestros hijos, para nuestra familia. Entonces míralo, movemos así bien, bien, bien por todos los lados. Yo trato, mira, yo como grabo con el celular, porque todavía no tengo cámara para grabar. Tenía mi laptop, pero se me dañó, entonces por eso yo desde ahora te grabo con mi celular. Y trato de mostrarte lo más que puedo, porque en algún comentario leí que no se veía lo que hacía, que no se veía cómo se hacía. Entonces yo trato de mostrar, en cada video trato de mostrar todos los pasos que hago. Y si no lo muestro, también lo hablo, o sea, lo digo. Por eso hay personas que también dicen, ay, que habla mucho, que habla mucho, que mejor haga rápido. Mi canal es así, o sea, mi canal a mí me gusta explicarles muy bien las cosas, el paso a paso que voy haciendo. Porque así es mi canal, porque así soy yo. A mí me gusta explicar bien para todos mis preciosas, mis amas de casa, que son ya mayorcitas, entonces a veces no entienden rápido. O para cualquier persona que no entienda rápido. Entonces, por eso hay que explicarles despacio y bien. Pero como siempre digo, o sea, si hay personas que no les gusta que se estresan porque hablo mucho, porque esto o por lo otro no les gusta mi canal, solo pasen de largo. No dejen sus malas vibras y listo. Nada más, no pasa nada. Entonces, mira, como te decía, aquí está el pollo ya, ya está bien macerado, ya está bien aliñadito. Tú le tienes que probar. Para mí está bien ahí. Así, si te falta, siempre pruébale el aliño antes de... Porque si le falta algo, tú lo puedes poner. Pero, por ejemplo, para mí ahí está muy bien. Ahí está muy, muy bien el aliño. Entonces, ahora sí, lo vamos a dejar ahí un ratito. Si tú quieres eso, puedes hacerlo en la noche. Cuando ya... Para que lo prepares al siguiente día, lo puedes hacer en la noche. Y te va a quedar igual muy, muy bien. Entonces, ahora sí, mira. Vamos a coger un sarténcito donde tú vayas a preparar tu pollito. Vamos a hacer en un sarténcito más o menos grande donde quepa todo el pollo. Mira, vamos a darle la vueltita. Entonces, yo aquí ya tengo mi sartén donde voy a preparar. Le voy a poner un chorrito de aceite. Igual el aceite acá, en el ecuador, está muy carísimo. Está muy caro, muy difícil de conseguir. O sea, de conseguir sí, sí lo hay. Pero está muy, muy caro. Entonces, hay que tratar de economizar un poco. Porque si no, nos va a tocar regresar a la manteca. Y eso es como que muy feo. O sea, al menos a mí no me gusta cocinar con manteca. Porque queda muy... Muy distinta a las comidas. No queda igual. Entonces, hay que tratar de ahorrar un poco el aceite. Porque antes hacíamos papas fritas. Hacíamos muchas cosas fritas que a nosotros nos gustan, ¿no es cierto? Entonces, pero... Ahora vamos a tratar de ahorrar un poquito el aceite. Entonces, ahora sí. Ya le pusimos un poquito de aceite. Ahora le vamos a poner un poquito de achiote. O de aceite de color. Más o menos una media cucharadita nada más. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle unos dientecitos de ajo. Yo tengo dos dientecitos de ajo fresco. Ya sabes que a mí me gusta cocinar con ajo fresco. Porque como que yo siento que le da un poquito más de sabor a las comidas. Pero igual, si no tienes ajo fresco, puedes ponerle ajo en pasta o ajo en polvo. Que queda igual de delicioso. Mira, le vamos a refreír un poquito para que coja el saborcito, el aceite coja el saborcito del ajo. Vamos a refreírlo así. Y ahora sí, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner la cebolla paiteña. Que igual está picada en cuadritos. Y le vamos a poner el tomate. También en este cequito de pollo yo le ponía zanahoria. Pero igual, no sé por qué. O sea, obviamente es por el paro que estamos atravesando. Que también la zanahoria está muy, muy cara. Está muy carísima. Entonces, preferible no poner. Preferible aguantarnos un poquito. Hasta esperar que las cosas bajen. Que no estén a excesos de precios. Y hacer con lo que tenemos. Porque como siempre digo, o sea, siempre hay que darnos modo en la cocina. Hay que darnos modo para hacer el plato que uno quiere. Que uno le da ganas de hacer. Y no estarse, o sea, restringiendo. Si tú puedes hacerlo con un ingrediente, hazlo. Si puedes hacerlo con dos, hazlo. O sea, no te aguantes las ganas. Entonces, mira. Ya se está refriendo la cebolla y el tomate. Mira cómo está. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar que se fríe un poquito. Porque el éxito del sequito de pollo. Siempre, siempre, como les digo, está en los refritos. Porque mientras tú hagas bien el refrito. Te va a quedar con mucho, mucho más sabor. Y más delicioso. Entonces, mira. Una vez que ya está listo, mira cómo está el refrito. Ya está listo, bien refrito. Entonces, ahora sí le vamos a agregar el pollo. Le vamos a poner todo este juguito. Recuerda que este juguito es de lo que nosotros le alineamos al pollo. Y acá tenemos caldo de pollo. Yo tengo hecho así caldo de pollo. Yo le puse un litro de agua y le puse un sobrecito de caldo de pollo en polvo. Y le diluí. Esto vamos a poner aquí para que se pueda cocinar el pollito. Vamos a ponerlo así, hasta que tape el pollito, para que se cocine muy, muy bien. Recuerda que el pollo debe cocinarse bien porque tiene salmonella. Siempre tiene que cocinarse bien. Y ahora sí, vamos a dejarlo ahí. Ahí hasta que hierva vamos a ponerle los tallitos de culantro. Eso le va a dar mucho, mucho sabor. Y también le vamos a agregar unos poquitos de orégano. Una, unas hojitas de orégano. Yo tengo orégano seco. Si tú tienes fresco, pues mejor. Pero yo tengo seco. Pues mira, yo aquí tengo seco. Le vamos a quitar los palitos porque siempre el orégano sabe tener unos palitos. Y eso no queremos. Entonces le vamos a poner aquí así, mira. Esto le va a dar igual, como te digo, un sabor, un toquecito muy, muy delicioso a nuestro pollito. A nuestro, porque estamos, recuerda que estamos haciendo un seco de pollito. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo a fuego medio porque tiene que cocinarse. Si lo dejas a fuego alto, pues se va solo a secar el caldo y no se va a cocinar bien el pollo. Entonces lo que no queremos es que se seque el caldito porque eso nos va a servir para, para como de juguito con el arroz. Entonces vamos a dejarlo ahí. Que se hierva más o menos, que se cocine más o menos por unos 45 minutos. Y ya vamos a seguir viendo cómo nos queda la receta. Entonces mira, ya ha pasado 45 minutos. Mira cómo está. Está espesito porque las legumbres se van cocinando y se van deshaciendo. Y queda muy, muy rico. Mira cómo está. Así te tiene que quedar espesito. Porque entre más tú le cocinas, o sea, entre más le haces bien el refrito, te va a quedar así muy, muy delicioso. Entonces ya está listo. Vamos a servirlo. Yo lo voy a servir con un arrocito blanco porque es seco de pollo. No es pollo estofado, es seco de pollo a la negrita. Entonces lo voy a hacer con el arrocito blanco y voy a freír unos platanitos. Y ya te muestro cómo nos quedó nuestro delicioso seco de pollo. Entonces mira cómo yo ya lo serví. Mira cómo nos quedó nuestro delicioso sequito de pollo. Mira, yo le puse unas hierbitas por encima. Le hice unos platanitos fritos y un pedacito de tomate. Entonces mira, ya está listo nuestro delicioso seco de pollo. Como siempre les digo, mis preciosos, mis preciosas, espero que les haya gustado este video. Que preparen esta receta muy fácil, muy deliciosa. Y nos salió muy, muy rica. Tal como cuando la hacemos con todos los ingredientes. Está igual, muy deliciosa. Entonces como siempre, comparte, suscríbete a mi canal que es gratis. Comparte mis videos y nos veremos en un próximo video. Chao, mis preciosas, mis preciosas.